¿Qué es el Supremazo? El sistema judicial. Estamos hablando de las ISAPRES y este supremazo que exigió que las ISAPRES aplicaran una tabla única de factor dictada por el regulador, o sea, por la superintendencia del año 2019 para el cálculo de los planes de sus afiliados y devolver además, eso es un punto, pero además señala que hay que devolver los excesos que se hayan cobrado a los afiliados durante ese proceso. Ahora sabemos que son más de 1.400 millones de dólares. Que es mucha plata. Es mucha plata. Aquí lo que se está buscando, a ver, en primer lugar lo que tú señalabas, como desde el ente regulador, y que esto podría haber pasado por un año y por lo tanto por el Congreso, como esto no se hizo, termina judicializándose todo y fenomenalmente, a mi juicio de manera impropia, son los tribunales los que tienen que resolver algo que debe haber resuelto, o la superintendencia o el Congreso. Claro, y esto había llevado a una verdadera especie de mercado de abogados que se dedicaban a presentar recursos en nombre de los afiliados, entregándole, muchos a lo mejor de nuestros auditores lo hicieron, y a costo cero porque el remanente que se cobraba o que las ISAPRES tenían que pagar, por las costas, era lo que se quedaban los abogados en el bolsillo. Un negocio redondo para esas firmas de abogados que se especializaron en eso. Partamos por ahí. Un grupo de... Ya, pero, ¿sabes lo segundo de que será más? Perdón, y esta vista y paciencia de la autoridad, y nadie decía nada, todos miraban para la esquina, de todos los gobiernos. Entonces, ¿qué le hubo ocurrido? A ver, insistimos, buena parte de los padecimientos de nuestra sociedad tienen que ver con una especie, no sé si es la palabra, de ineficacia, o falta de osadía, o cobardía, podríamos también decir, de la clase política, para ponerlas todo en el mismo saco, a pesar de todas las excepciones que puedan haber, porque aparece más de uno diciendo, pero yo hice esto, está bien. Pero en términos generales, promedio, ¿qué le hubo ocurrido? Que hay una serie de problemas que estuvieron frente a sus ojos, ellos percibieron que era un problema, y no adoptaron decisiones porque esto significaba algún tipo de costo político. Hemos hablado tantas veces de las reformas de pensiones que nunca se hizo, y que hubo expertos que hicieron propuestas, unas reformas tributarias que también en algún momento se plantearon, ¿para qué hablar de normas constitucionales? Etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la ISAPRE, aquí lo que se está buscando es la cuadratura del círculo. Por un lado, que paguen lo que tienen que pagar, los cobros excesivos, pero por otro lado, que ese pago no significa el derrumbe del sistema. Entonces, se ha aprobado, ¿no es cierto?, que se posterga, y hay que ver con qué modalidad, con qué plazo, porque eso no está resuelto, pero se ha aprobado, digamos, unánimemente, o por decirlo transversalmente, en el Congreso, la postergación de los plazos para los pagos. ¿Por qué? Bueno, para darle un poco de oxígeno a la ISAPRE, sí a la ISAPRE, pero también al Ejecutivo, para que encuentre una fórmula para que busque esta cuadratura del círculo. Que haya un pago por parte de la ISAPRE, pero que ese pago no termine derrumbando al sistema privado de salud. Y ahí estamos. Tiene la cantidad de plata que tienen que devolver. A lo mejor algunos de nuestros auditores, a ver, son de los 18, 19 millones de chilenos, 3 millones y medio son los que están en este sistema de ISAPRE, el sistema privado. Por ejemplo, Cruz Blanca, esto lo dijo el superintendente de salud, Víctor Torres, fíjese que dijo que la ISAPRE tendrán que restituir, por ejemplo, ¿quién es la que más plata va a tener que desembolsar para devolver, básicamente? No desembolsar, sino que devolver. Cruz Blanca, y tiene un promedio de más de 1.669 millones de dólares, y van a tener que devolvérselo a 163.996 afiliados, el 43% de los contratos que se analizaron de ISAPRE. Luego sigue Colmena, 200, tan miles de millones de pesos, 242.000 millones, Ban Médica, 222.000 millones, Con Salud, 199.000 millones, Nueva Más Vida, 89.000 millones, Vida 3, 74.000 millones, una fundación, 10.000 millones, y Salud, 4.000 millones. Y finalmente, Esencial, que apareció último, pero va a tener que devolver plata, menos, obviamente, 174 millones. No miles de millones, sino 174 millones, pero es una ISAPRE que apareció en la recta final. O sea, imagina la danza de millones. Todo eso suma 1.400 millones de dólares. Bueno, y lo que todos se preguntan es si, con ese pago, o sea, cómo realizar ese pago para que no se defonde la ISAPRE. Y la asociación de ISAPRE es lo que está señalando, porque esto se ha ido conociendo en el transcurso de la tarde. Usted, por ejemplo, al mediodía no se conocía cuánto era la plata. Lo que dice la asociación de ISAPRE es que esto corresponde a 100 años de utilidades de las ISAPRE. Lo que tienen que devolver corresponde a 100 años de utilidad. Eso dice la ISAPRE. Vamos a ver si sobreviven y quién va a sobrevivir. Es bien interesante, porque si esto es así, significa que las ISAPRE han trabajado siempre a pérdida. ¿No es cierto? Porque las ISAPRE nos llevan 100 años. Si estas son las utilidades de 100 años y se restan, significa que durante todos los años las ISAPRE perdieron plata. Que no es lo que se ve en los informes de las ISAPRE. No, bueno, porque... En los tiempos, digamos, pasados. No, 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 pero porque está esa plata, digamos. O sea, la plata cobra en exceso. Este es el argumento de la ISAPRE. La plata cobra en exceso solo permitió suplir, digamos, una pérdida histórica, permanente, estructural de la ISAPRE. Esto es muy raro. Un negocio que siguió y que siguió, digamos, en una modalidad donde siempre perdió plata. Porque se tiene que devolver lo que cobró de manera excesiva. O sea, por lo tanto, al margen de la ley, ¿no es cierto? Porque por eso hay un fallo de la Corte Suprema. Las ISAPRE perdieron siempre plata. Y aún así seguían. Porque había gente interesada en... Ya, pero este va a ser uno de los temas. Yo sé que hay muchos auditores que de inmediato dicen, ya, pero ¿cómo esto se va a devolver? ¿Esto todavía es un proyecto de ley? Hay que ver qué dice la Suprema. Porque Víctor Torres tiene que todavía señalar o notificar a la Suprema de que esto va a tener algún tiempo para que le den tiempo para el cúmplase del fallo. La prórroga que se está pidiendo, incluso por parte de Torres, es de seis meses, ¿no es cierto? Ahora, ¿en seis meses se ordena una alcancía de cuánto? ¿1.400 millones de dólares? Pero tiene un plan de pago. Bueno, lo vamos a estar revisando más adelante. Les cuento además. Hoy se han conocido algunas medidas que ha tomado el gobierno del presidente Gabriel Boric para, no vamos a decir la macro zona sur, sino que la región de la Araucanía, donde en los últimos días, y ustedes han sido testigos, bueno, los que nos están escuchando ahí en Coyipú, Yersilla, Los Aus, Angol, Victoria, Curacautín, lo saben perfectamente, una ola de ataques. Una ola de ataques a plena luz del día, ya no es a la una de la mañana, estamos hablando a plena luz del día, y cuando se supone que hay militares en la carretera, cuando se supone que hay cámaras funcionando, y cuando se supone que se ha dotado de nuevas tecnologías a las policías. Y con armas de muy grueso calibre. Como es el caso del ataque a René Urban. La familia Urban, que a lo mejor los más jóvenes no saben, tampoco soy viejo, pero hace algunos años, cuando uno reporteaba en la zona denominada en ese entonces, zona roja de Yersilla, claro, la familia Urban eran dueños en ese entonces del Fundo La Romana, estaba el Fundo La Romana, Montenegro, y era un escenario sistemático de enfrentamientos, no con armas de fuego en esos años, sino que de enfrentamientos entre las policías por las órdenes que tenían de resguardo esos predios. Pero finalmente, ¿qué pasó? Esos predios, después de años, al igual que el Poluco Pidenco, fueron adquiridos por la corporación, por la CONAF, y fueron entregados, por la CONADI, perdón, por la CONADI, y fueron entregados a las comunidades de ahí de la zona, que son básicamente las comunidades de Temocuicui. Y digo las comunidades, porque recuerde que se dividieron ellas también entre la tradicional y la autónoma. Entonces la familia, ¿qué es lo que quiero decir? La familia Urban es una familia que es conocida en la zona, siempre han estado allí, y por lo demás es una familia que lleva muchos años, les quemaron la casa, les han atentado contra los predios, o sea, de esto saben. Héctor Urban, que es el hijo de René Urban, y que hoy es consejero constitucional electo por Partido Republicano de la zona, sabe absolutamente de estos temas. Es una familia... Claro, pero ¿sabes lo que ha ocurrido? Yo creo que después de tantos planes de tantos gobiernos, porque hay que poner a varios gobiernos en el saco, ¿no es cierto? La situación ha empeorado. O sea... ¿Cuál es la diferencia de lo que se anunció hoy día? Ninguna de estas iniciativas ha tenido resultados positivos. Autoblindado ya los hay, de hecho hace una semana los que tienen buena memoria recordarán que el subsecretario del Interior viajó para entregar camionetas blindadas, blindadas, unas camionetas color... Uno dice color carabinero, un color verde oliva. Blindadas. Helicóptero, pero si ya la novena zona policial cuenta con justamente... De hecho hay un helicóptero, por si no lo saben, en Pidima. Me ha tocado estar ahí. Sé que ahí hay un lugar, un helipuerto. Está... ¿Qué es lo nuevo? La base militar. Una base militar. Me recordó a Colombia ese anuncio. Con las bases militares. Y alerta roja. Alerta roja para la zona. Pasamos de zona roja a decretar una alerta roja. ¿Y cuál es el asunto? Es que nadie se da ese cargo... El año... Corría el año 2014, 2015, se tomaron varias decisiones respecto a la violencia en la zona. Tal igual como ocurrió hoy día. ¿Y cuáles fueron esos anuncios? Bueno, generar una macro zona de seguridad. Y se nos dijo a todos los chilenos que colocando a un general a cargo de la macro zona, es decir, una estructura diferenciada, con un general de zona en la octava, un general de zona en la novena, y un general que esté como arriba de esos dos generales en la macro zona. Para ayudar a la coordinación, como un lugar común, etcétera, etcétera. Usted sabe que eso lleva sueldo, lleva de destinar gente para el general, movilización, traslado, y podemos hacer una lista de varios. ¿Resultó ese general de macro zona? ¿Tiene resultados? Ahí estamos revisando imágenes, de hecho, muchas gracias por ponernos esas imágenes, que revelan... Esto hace una semana se entregaron esas camionetas blindadas, que fueron nuevamente anunciados más vehículos hoy día. Bueno, el asunto es que qué hizo de diferente tener a un general de la macro zona sur. Hasta hoy día, mire, uno que reportea estos temas, nadie me lo ha sabido explicar. General de zona, generales de zona, que tampoco... Yo les pregunto a esos generales de la octava y de la novena región, ¿cuántas horas están trabajando los carabineros que tienen en las órdenes tanto de resguardo como en la carretera? ¿Cuántas horas? De verdad, sí, públicamente, para que los carabineros lo escuchen. Porque la información que nosotros tenemos está trabajando más allá de lo razonable. Y esto tiene costo, ¿sabe por qué? Porque un carabinero que no descansa lo suficiente, ¿usted sabe lo que puede pasar ante una situación? Ocupar un mal procedimiento por cansancio, por ejemplo. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Entonces, después, claro, el carabinero tendrá que pagar todos los costos habidos y por haber, pero el Estado, que es el que tiene que proporcionarle incluso su hora de descanso, ¿quién se hace cargo? Pero hagámosle una pregunta. Se han multiplicado los medios, ¿no es cierto? Drones, helicópteros, etc. ¿Hay más detenidos, no? O ni siquiera no hay más. ¿Hay detenidos? O sea, le dispararon a la... a la... a la... o comisaría... Del silla. Del silla. ¿Hay detenidos por estos ataques? Nos van a decir, sí, detuvimos el otro día, dos. No, 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 pero... ¿En la proporción de los ataques hay tantos detenidos como proporción de ataques que se han realizado? Yo creo que desde esa perspectiva esto es un fracaso policial y de seguridad, evidentemente. O sea, ¿la gente de la región de la Araucanía se siente más segura hoy día que hace más... que hace un año, que hace dos, que hace tres? Yo creo que no. Mira, la postal... Hablábamos, Néstor, fuera de micrófono, antes de... de algunas rutas, ¿no es cierto? Que tú en algún momento recorrías, reporteando allá y que hoy día a él sería imposible transitarla en la noche. Por ejemplo, uno antes... Me pasó muchas veces una emergencia, a lo mejor se acuerdan algunos auditores, hubo un incendio que le costó la vida a adultos mayores en Cañete. Cañete está al otro lado. Y uno no dudaba... Al otro lado de la cordillera de Nahuelbuta. Y uno, amigos auditores, no dudaba... Estoy hablando del año 2010. Usted no dudaba en tomar un auto y a la una de la mañana, porque a esa hora fue ese fatal incendio que consumió y mató a adultos mayores en Cañete, que la gente de Cañete que nos está escuchando sabe perfectamente. Y uno no dudaba en tomar un auto e irse por todos los Ángeles, Renay, Cuan Gol, Los Sauce, cruzar Nahuelbuta a las tres de la mañana para llegar por todo el borde hasta Cañete. No lo dudaba de que uno se iba a poner en peligro o que podía estar en peligro. Sí dudaba a esa hora ir hacia Tirúa por el camino de Puerto Choque o pasando por Puerto Choque porque ya en ese entonces se habían quemado muchas cabañas. Hoy día es imposible hacer eso. O se puede hacer pero hay que cruzar los dedos. Y esa es la realidad. O Bajo Mayeco o Pidima, entrar por Pidima donde está lleno de carabineros, donde hay una base incluso de carabineros que se armó ahí también en pro de decir que eso iba a dar mayor seguridad. Esto es un fracaso. Es un fracaso. Y la última fotografía que se tuvo parecida a esta del subsecretario del Interior fue con Sebastián Piñera en Temuco y los efectos de ese plan que finalmente terminó con la muerte de Catrillanca. ¿Se acuerdan ustedes que se mostró una policía totalmente blindada que habían tenido un entrenamiento en Colombia? Terminó con la salida de André Estado y terminó con la salida del General Soto con toda una crisis institucional. ¿Cuál es la solución? Ahora a carabineros se van a sumar los militares como jamón del sándwich. No, y porque además y las soluciones no son unívocas también son más integrales. Por supuesto. tú que has estado reporteando en esa zona mucho tiempo esto no es solamente más policía. O sea, es atacar efectivamente al crimen organizado porque estamos hablando de eso ya a esta altura. El crimen organizado en la zona y también ofrecer ciertas oportunidades a personas que sufren el crimen organizado y que no encuentren tampoco muchas perspectivas de crecimiento de desarrollo que también está eso. entonces es un estado ausente desde varias perspectivas desde la perspectiva efectivamente de la seguridad pero también desde otras perspectivas. No, el trabajo social. De tener una mano de... o sea hasta el agua potable ¿no? Claro los APR el mejoramiento del camino algo que se hizo con la administración de de Alfredo Moreno que era la coordinación de trabajo entre la comunidad entre los concejales los concejales ayudaban mucho en el Silla en otras comunas Vircún donde se coordinaba con el aparato estatal para por ejemplo pasar máquinas para el mejoramiento de camino ayudar en las condiciones de vida en... con luz eléctrica con agua con estos programas de APR de agua rural alcantarillado retiro de basura en fin son tantas cosas bueno y la justicia que también está el debe que también está el debe